Bueno, y entre tanto, un empleado de una tienda de segunda mano en California está siendo amenazado por los amigos de lo ajeno por publicar los videos de sus fechorías, hablando de criminales. El empleado publicó en su cuenta de TikTok los videos de vigilancia que captan a varias personas llevándose objetos sin pagar. Ahí lo ven. Pues resulta que estas personas ahora amenazaron con demandarlo por publicar estos videos sin permiso. Es el colmo y según ellos, por perjudicar su imagen. Según las autoridades, las grabaciones son absolutamente legales. La historia de este empleado se ha viralizado y muchos han mostrado su apoyo y han criticado, por supuesto, el sistema judicial, alegando que hasta un presunto ladrón puede terminar ahora demandando a quien robó. O sea, le está demandando a la víctima de sus robos. Pero esto es basura que hay allá atrás o esto es dentro de la tienda? Esa es mi pregunta. Eso es lo que ellos se están llevando, no? Ellos entraron a la tienda. Están en la puerta trasera y se entraron a la tienda y por ahí están saliendo y ahí es donde los agarraron las cámaras. Pero yo digo aquí que es el colmo del descaro. O sea, las redes sociales a veces son más negativas que positivas, ¿no? En muchos casos parece. Y aquí yo te voy a decir una cosa. ¿Qué? Ellos no pueden andar diciéndole a la gente, oye, yo mi imagen y el copyright y no puede salir. Si te estás robando algo, estás haciendo un crimen y la gente tiene que agarrar esos crímenes y ponerlos en todos lados para que te agarren ladrón. Así que no se pueden andar quejando. ¿De verdad que es el colmo? Bueno, yo creo que aquí hay otra cosa y es que definitivamente es tu imagen y está al descaro que te robaste algo. Y nadie quiere verse expuesto en una situación. En los Estados Unidos, donde todo es demandable, esto es demandable también. Aunque seas ladrón, recuerden una cosa también aquí. $950 dólares te puedes robar de una tienda y no necesariamente vas a ser detenido. Te los puedes llevar y te los robas. Pero deberían de ser. No estoy diciendo que esto sea para nada bueno, pero sí sucede en este país que todo es demandable. Hasta que el ladrón se sienta agredido porque lo están exponiendo. Como dice Alex, es un descaro, pero sin embargo, yo creo que es muy, muy, muy atinado lo que hicieron para que nadie más, aunque las cosas estén por afuerita de la tienda, se las pasen y se las pierden. No, y en esa parte de afuera lo que tenían eran unas donaciones para gente pobre. Estaban robando todo eso también. Y una vez más hablamos de que se han empeorado las situaciones y se han empoderado los criminales porque también recuerden que no se pueden arrestar. Si te robas hasta $950 dólares, las personas que están en la tienda, incluso los dueños, la policía, tiene que hacerse de la vista gorda y quedarse así. Muchas veces hemos visto videos donde ven a la gente robándose y hasta $950 dólares no te arrestan. Y además luego si te arrestan, como al señor que había agredido al bodeguero, ese señor estaba en libertad condicional por cometer un millón de otras fechorías. Es muy, muy triste. Así que hay que tener mucho cuidado por quién votamos cuando lleguen las elecciones, amigos, para que esto se acabe de una vez por todas. Las votaciones tienen que ver porque todo el mundo tiene que ver con las personas que nos representan. Pero ¿qué tiene que ver? Aquí la cosa es... Para que cambien las leyes. Pero si yo puedo o no exponer la imagen de una persona, no tiene nada que ver con quien yo voto. Tiene mucho que ver con si empoderas a los criminales. Ah, ok, eso sí. De eso es súper importante. Eso sí, eso sí. Porque no queremos criminales que vengan a atacarnos a nosotros y luego nosotros terminamos en la cárcel como este señor Alba. Así que, José Alba, estamos contigo. Gracias.